Todo lo mejor de el tremendo repertorio musical y la calidad internacional Johnny Fields El triste señores En la voz de Kevin Luna Benamarquinos, feliz cumpleaños Chicago Jones Night Todo veo gris, sé de que partí, se perdi mi alegría Todas mis ilusiones se derrumbaron en triste mi vida Ya no estás aquí, solo me rodea la melancolía Mis amigos me dicen, deja la tristeza en el triste mi vida Triste, ven llamar el triste Ay, amor, ¿por qué me fuiste? Y hoy me nombras, no me alumbra el sol Cuando falta me acerco Triste, ven llamar el triste Ay, amor, ¿por qué me fuiste? Y hoy me nombras, no me alumbra el sol Cuando falta me acerco Y hoy me alumbra el sol El triste Feliz cumpleaños Marquinos Chutado Donor Bienvenidos señores, bienvenidos Bienvenidos chicos, adelante Todo veo gris, sé de que partí, se perdi mi alegría Todas mis ilusiones se derrumbaron en triste mi vida Ya no estás aquí, solo me rodea la melancolía Mis amigos me dicen, deja la tristeza en el triste mi vida Triste, ven llamar el triste Ay, amor, ¿por qué me fuiste? Y hoy me nombras, no me alumbra el sol Cuando falta me acerco Ay, amor, ¿por qué me alumbra el sol? Triste, ven llamar el triste Ay, amor, ¿por qué me fuiste? Vivo de penumbras Dómen un rezo Cuando falta me acerco Triste, ven llamar el triste Ay, amor, ¿por qué me fuiste? Si, triste me llamar el triste Ay, amor, ¿por qué me alumbra el sol? Cuánto falta me acerco Triste, ven llamar el triste Ay, amor, ¿por qué me fuiste? Vivo de penumbras No me alumbra el sol Cuánto falta me acerco Sí El triste La voz del más triste Gilbert Luna Marquino Chica, brome Vamos a la morgue El chico de la morgue Buenas manos Randy Estamos felices Santo Torres Hermesita Gensari El chico enamorado Enriquecí, bonitas canciones El día de hoy ¿Rōnimosоды en paz? Esan Los Las Los 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 Gracias.